Y quién es casi que le metes guys ¿Dónde más? Y quién es casi que le metes guys ¿Dónde más? Dice... Me dice Chapillon cuando empiezo a cantarla Me dice Chapillon cuando empiezo a cantarla Me dice Chapillon cuando empiezo a cantarla Y que ya me engañe a casa porque acabo de llegarla La chica se emociona pues yo se lo vuelvo a darla Hey guys, donde para? Me pega a llegarla, toda la competencia ya no puedo pararla Por eso a mi chocón que la puse y dispara Me dice Chapillon cuando empiezo a cantarla 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 Quiero que todo el mundo baile Yo más loca y los chicos están adelante Como a mi ya llegó la fuerza doblan que viene a casarse Carlos y César enseguida Todos los chicos que ponen que vamos a las chales y retumben las bocillas Ir a la piscina comienza la acción A la competencia le sacamos el corazón La chica mueve, mueve, cintura y cadera pa mi Y cuando mueve esta mami todo su cuerpo a mi me hace Hay una gente que en el piso a mi me quieren pero Se equivocaron sin pensar pa que eso va a suceder No tanto lo que pillé solo algunos se lo creen Que porque me ven chamas quiso echar y van a comer Soy amigo inteligente como ya en su novel Pero si tu quieres batalla soy fácil descender Fírica fuego es lo que traigo para ver si entiendes Que es lo que traigo como te gusta para hacerte mover Que es lo que traigo como te dice Ya van a cantar, van a la cima en el año en la ciudad Y si no importa no importa socio quien eres tu Me da igual si estás en medio te vamos a sacar Y donde quiera que yo me cuento con Dios No siento miedo a que el supuestamente quiere darme a pago No señor tenemos el poder yo se lo que hay que hacer Oh my god Oh my god Oh my god Toda la competencia ya no nos pueden parar No necesito